El siguiente programa es familiar, apto para todo público, no contiene escenas de sexo o violencia, los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Saludamos a todos los televidentes del canal CNC Nariño y Colombia, también en el norte del Ecuador quienes sintonizan nuestra información a través de Norvisión, los seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios y provincias de los dos países. Bienvenidos a las noticias, recuerden seguirnos en Facebook en CNC Pasto, estos son nuestros titulares. Nariño reportó completa carna durante la jornada electoral de segunda vuelta a la ciudadanía con un buen número a las urnas. La empresa de análisis de CNC Noticias entregó su concepto sobre las necesidades del nuevo gobierno, las expectativas del nuevo gabinete y las primeras acciones. Pasto se convirtió en un carnaval ante los resultados del pasado domingo, la ciudadanía festejó a tantas horas de la noche. El Sancalde de Pasto, Pedro Vicente Ovaldo, analiza los retos del nuevo gobierno con nuestro director de noticias. Los gremios económicos reaccionan ante las necesidades que tiene el país y las acciones del nuevo presidente de Colombia. La alcaldía de Pasto, que dio más de 60 habitantes en condición de calle, después de las graves afectaciones por lluvias en el sur de la capital. Llega el Dr. Mao a CNC Noticias con las recomendaciones de salud, bienestar y belleza. La ALN entrega avalanche de las acciones y proyectos en el departamento de Nariño. La alcaldía de Pasto confirmó que ya tiene el nuevo operador del programa de alimentación escolar. La capital naviense desde hoy inicia la programación por el oro mástico. Agenda cultural y social que se extiende hasta el próximo 10 de julio. En la zona de fronteras se realizó una exitosa jornada de atención integrada a mujeres venezolanas vulnerables a la fruta migratoria. Se lanzó Expo Fronteras, la venta comercial y económica para Colombia y Ecuador. En Pazomina y Fronteras implementa el proyecto de la protección ambiental para la zona rural del Tumaco. Un llamado urgente de atención de la vía entre Pasto-Buesaco, la unión hacia los alcaldes del norte de Nariño, manifiestan que se encuentran a punto de quedar incomunicados. Un llamado urgente hizo el alcalde de Buesaco ante el mal estado de la principal vía al norte de Nariño. Manifestó que los recursos asignados no alcanzan para atender las afectaciones generadas en las últimas semanas. Un tema crítico desde todos los puntos de vista. Esta es una vía que se venía haciendo un tratamiento, lo que se manifestaba, una inversión de más de 22 mil millones de pesos. Eso distribuía en otras vías del departamento, pero la mayor ejecución estaba hecha en el municipio de Huesaco. Total, con eso se tenía hecho un planteamiento de algún tratamiento de muros, de reparcheo y de pavimentación dentro del casco urbano del municipio de Huesaco también. Pero pues con esta emergencia de lo de la vía central queda prácticamente desamparado todo el tema que se ocasionó por el transporte más de todo de carga pesada por nuestro municipio. Sí, hemos hecho lo debido con INVIAS, con la Secretaría de Obras del departamento, nos hemos reunido con ellos dándole una solución. Pero pues lo que usted manifiesta, el adicional no es, digamos, no con eso no podemos superar la emergencia. Entonces ahí es el llamado que estamos haciendo la INVIAS nacional a que se pueda, pues no sé, generar un nuevo contrato. Por eso me preocupa los pasos por los municipios, en el caso mío del municipio de Huesaco, es un deterioro total, la parte central del municipio, el sector comercio está muy afectado. Pues la parte, tengo un problema enorme que hay una parte donde el alcantarillado no está hecho una reposición, pero es un proyecto que viene pues desde hace mucho tiempo, luego logramos ponerlo ya en contexto, digamos, para ser ejecutado el proyecto, pues presentamos como tal al PDA. Pero pues usted sabrá que eso se demora un gran tiempo, entonces estamos buscando una solución de alguna manera inmediata que cómo se va a tratar estos puntos. Pues se había dicho que después de la elección presidencial había una reunión pues general con todos los que tienen que ver en esta vía, sobre todo el tema de INVIAS, y mirar cuál sería la propuesta por parte de ellos, porque de verdad que hay una inversión que tiene que ser muy grande, y pues manifestando también que es la única vía que queda prácticamente conectada al departamento en el caso de que suceda un problema en la vía central. Entonces vamos a seguir insistiendo en esta parte y esperamos pues que se dé una pronta solución y miremos cuáles serían los recursos a invertir en esta importante de la vía al norte del departamento de Nari. Alcalde, terminó. El mandatario del norte de Nariño dijo que la elección de Gustavo Petro debe traer unos réditos políticos importantes para el departamento. Apoyó el anuncio de los diálogos regionales de paz. Una expectativa muy grande que se genera no solo para el municipio, sino para el departamento en general, pues el apoyo yo creo que decidido del departamento de Nariño hacia el nuevo presidente pues debe dejar una marca muy grande. Y yo siempre miré que el tema de los diálogos regionales, los cuales estamos muy de acuerdo, se debe manejar un país desde la región, desde los sitios, desde los municipios nuestros, desde esta categoría. Ese centralismo que se manejan los proyectos de la ciudad de Bogotá nos tiene pues a nosotros muy preocupados. Entonces es la invitación a que esos diálogos regionales y que se mire y se revise, por decir algo, los municipios como los nuestros. Son municipios de sexta categoría con unas necesidades inmensas y con un presupuesto mínimo. Entonces esa es la invitación que le hacemos al nuevo presidente a que desde aquí, del departamento de Nariño y desde las diferentes regiones se pueda hacer unos diálogos, claro, con los alcaldes, con los concejales, con todos los que tienen que ver dentro de los municipios para mirar cuáles son las posibles y prontas soluciones a muchas, digamos, inconsistencias que tienen nuestras regiones. Entonces es la invitación que hago que esos diálogos regionales sean de la manera más rápida y con eso nosotros poder de alguna manera en este tiempo que nos queda con el nuevo presidente cumplir con nuestros planes de desarrollo. Sobre la propuesta del nuevo gobierno de fortalecer los proyectos y recursos para el agro, el mandatario dijo que municipios como Buesaco podrán beneficiar a la ciudadanía rural que se dedica a la producción agropecuaria. Bueno, mire, vuelvo y digo, nuestro municipio, un municipio totalmente encaminado al sector agropecuario, nuestro principal producto, el café, bueno, y productos de clima frío, todos ellos. O sea, ese es un tema que es fundamental. Siempre se dice que el campo es el futuro, que hay que trabajarle al campo, pero mire, hay que ponerle el ojo, como se dice, y espero que este gobierno lo haga, esa ha sido la propuesta, ese tema de insumos, de uso agropecuario, de insumos químicos, se tiene que revisar. Mire, hoy es difícil para un campesino que un producto, un bulto de abono, vale más de 250 mil pesos y a veces lo que se cosecha o la cosecha que se tiene, el valor no está equilibrado a poder tener, digamos, una parte económica importante para quien hace la labor del trabajo de la tierra. Entonces, es un tema al que toca sentarse y mirar y revisar desde todos los sitios cómo podemos apoyar desde la institucionalidad. Yo sé que es difícil, yo sé que es algo que es de una manera compleja, pero pues esperamos que en esos diálogos, vuelvo y le digo regionales, podamos sentar un precedente y miremos cuál es la reactivación verdadera hacia el campo colombiano y en especial a nuestros municipios, que son también en gran parte su economía la parte agropecuaria. El mandatario, al igual que varios alcaldes del norte de Nariño, solicitaron de manera urgente revisar la situación de la vía alterna que comunica el departamento de Nariño con el departamento del Cauca. Las inversiones anunciadas por el INVIAS no serían suficientes para recuperar la malla vial. Y mucha atención, tenemos información de última hora, vamos con la redacción de CNS Noticias. Compañero, buenas noches. La noticia tiene que ver con una situación bastante delicada en la vía panamericana norte entre el departamento del Cauca y el departamento de Nariño, en donde el secretario de gobierno del departamento resultó ileso después de un ataque, un supuesto atraco en donde uno de los asaltantes resultó herido. Él, después de realizar la denuncia oficial, se encuentra ya con las autoridades del departamento de Nariño y entregó la siguiente versión de lo que sucedió en las horas de la tarde después de salir del municipio de L. Queremos informarles que mientras me dirigía en mis labores como secretario de gobierno del departamento de Nariño, en labores de la paz, de las víctimas, la defensa de los derechos humanos y la protección ciudadana, regresando hacia la ciudad de Pasto, en el sector, antes de llegar al remolino, suscitó un incidente donde varias personas armadas nos amenazaron. Y en ese hecho, y gracias a la oportuna reacción de la policía en ese momento, pues nosotros salimos ilesos y con vida. Queremos enviar un mensaje y agradecer a todos los mensajes que se nos ha hecho llegar de solidaridad y de humanismo muy importante en estos momentos que se necesitan. Seguiremos trabajando aún más por la seguridad para garantizar que la ciudadanía que se desplaza en este trayecto y en otros trayectos tenga las medidas necesarias. Seguiremos trabajando para servir al departamento de Nariño. El funcionario público manifestó que se encuentra en óptimas condiciones. Ya se encuentra ahora esta situación en investigación por parte de las autoridades competentes. Tanto Policía Nacional como el Ejército han anunciado que realizará operativos en esta zona del departamento del Cauca, muy cerca al sitio de Puerto Remolino, en el departamento de Nariño. La información de Último Minuto en CNC Noticias. Continuamos con más información en estudio. Siguen los cuestionamientos al programa de alimentación escolar. El Consejo de Pasto advierte un contrato por más de mil millones de pesos con un operador que solo estará 10 días. Así lo advirtió el concejal Manuel Prado Chirán, quien señaló que la Administración Municipal no ha entregado las copias tanto del contrato del Consorcio Colombia Adelante como del nuevo operador, quien ya empezó sus labores de acuerdo a la urgencia manifiesta. Una problemática muy compleja es una demanda, denuncia de la silla vacía, que se lee en los diferentes correos de Facebook, de las diferentes plataformas. Se encontró esa denuncia que posiblemente venga a suplir esa necesidad MCD, una entidad que ha sido cuestionada, que es de Bucaramanga, que los hace parte de la vida política del partido Uribe, perdón, o de la U. Pero es presuntamente eso, pero también esta empresa tiene unos vínculos con una multinacional desde Huila, la cual siempre ha tenido problemas y la cual facturó unos tamales a 30 mil pesos. Esa es la preocupación que nos ha dado, pero esa es la urgencia manifiesta por 1.490 millones que en este momento van a contratar por 10 días, lo cual para mí como concejal de Pasto lo hemos colocado en voz y alerta. Primero que se investiga esas entidades y es verdad, que si es verdad, pues ojalá no sea, pero si es verdad que por parte de la Contraloría, la Personería, la Procuraduría y la Fiscalía se investigue el procedimiento de estas entidades y es que viene, porque es presunción. Pero también estamos en contra de que en 10 días se aumente la ración, porque anteriormente estaba en un precio y hoy por 10 días lo aumentan cuando realmente los padres de familia han estado pagando por más de dos meses de su bolsillo la alimentación y que en este momento se venga a subir la ración, que esos recursos que se suben la ración pues indudablemente queden para el próximo proyecto, porque así como se escuchó en el Consejo por parte de la Secretaría de Educación, en diciembre con 23 días tendrán que hacer un anticipo también. Entonces, mire, para mí es algo injusto que nuestros recursos en 10 días sean implementados, no sé con qué objetivo, por eso también envié que las actas del Consejo Municipal de Pasto sean unas actas textuales y que se vayan a las diferentes días para que haya una investigación, una presunta, haya una investigación de un, de una presunta aumento de recursos, que realmente es algo, algo difícil que nos puede estar pasando. Aún existe incertidumbre ante lo que pueda suceder con la deuda de aproximadamente cinco meses de salarios a las manipuladoras del Plan de Alimentación Escolar y también frente a lo que ocurra luego de finalizados los 10 días de urgencia manifiesta del PAE. Entre enero y abril del 2022 se registraron 1.176 muertes violentas en personas mayores, lo cual la Defensoría del Pueblo solicitó a la Organización de Estados Americanos promover y proteger la igualdad en condición del adulto mayor. En el marco de la conmemoración por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Defensor del Pueblo Carlos Camargo solicitó que el país deposite el instrumento de rectificación ante la Organización de Estados Americanos debido al aumento de casos de muertes violentas en adulto mayor. Dos de cada diez personas mayores en Colombia se encontraban en situación de pobreza multidimensional, teniendo esta pobreza más incidencia en los centros porulados y rurales dispersos. Hemos observado unos guarismos, unas cifras que nos muestran rápidamente la radiografía, nos muestran el panorama desalentador que hemos podido observar en tratándose de la protección de este segmento poblacional que reclama especial protección como son los adultos mayores, donde nos hablan de un proceso de envejecimiento y de vejez afectado por las violencias directas como la violencia intrafamiliar e interpersonal, entre otras tipologías de violencias. Las violencias indirectas, encontramos como la discriminación por edad en la vejez y los diferentes estereotipos de violencia. Durante la instalación del panel, Carlos Camargo señaló la importancia de adoptar políticas claras con presupuestos definidos y con asignación de responsabilidades para atender el proceso de envejecimiento y la vejez misma con enfoque de derechos. Encontramos que según las Naciones Unidas y para el año 2022, el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez que se conmemora todos los 15 de junio coincide con dos eventos importantes. El primero es el inicio de la década de las Naciones Unidas para el envejecimiento saludable, el cual marca el comienzo de 10 años de decisiones, de 10 años de acciones, de 10 años de estrategias para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sus familias, sus comunidades y por supuesto sus entornos. El segundo es la conmemoración del vigésimo aniversario de la segunda Asamblea Mundial sobre el envejecimiento y la cuarta revisión y evaluación de la implementación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. A su vez, el Instituto Nacional de Salud reportó para la semana 18 del 8 al 14 de mayo se registraron 178 casos de personas de 60 años en adelante por violencia de género y violencia intrafamiliar, de las cuales el 70% son mujeres y el 30% son hombres. Los empresarios y gremios de Nariño muestran una nueva expectativa ante los resultados electorales del pasado domingo en el país. Desde el sur, el Consejo Gremial y Empresarial espera un trabajo coordinado y fuerte con el nuevo gobierno. Mario Guevara, el vicepresidente de la entidad, es el invitado del día con nuestro director, Paulo Paz. Adelante. Televisión desde el canal CNC, a todos los seguidores en redes sociales, aquí estamos. Nosotros con nuestro personaje del día en CNS Noticias. Vamos a hablar un poco del tema de economía, cómo viene todo esto después de las elecciones presidenciales. Vamos a la lista de Nariño y sobre todo los compromisos que tendrán con varios gremios económicos. La producción en firme de lo que será la generación de empleo y demás en todo el país, pero sobre todo en el suroccidente de Colombia. Todo con relación a esta decisión democrática que ha tomado el país, que ya está corriendo y que está en firme y que seguramente tendrá que ser una situación de análisis con base en las necesidades de la ciudadanía. Mario Guevara, gerente de Petunar, también integrante del Consejo Gremial y Empresarial de Nariño, está con nosotros hoy. Lo tenemos como invitado de ley. Queremos preguntarle sobre eso precisamente. ¿Cómo ven los gremios este resultado democrático y cómo se apunta el trabajo alrededor de lo que será ese acercamiento con el nuevo gobierno? Mario, qué gusto, bienvenido. Pablo, un saludo para usted y a toda la teleudiencia de CNS. Sí, básicamente aceptar estos resultados, acoplarnos rápido a este proyecto de gobierno y comenzar a trabajar desde ya en construir región, en construir país. Aprovechar que la región Pacífico Sur fue la que tuvo mayor votación para ahora el presidente Gustavo Petro y mirar a ver cuáles son los compromisos y los proyectos más importantes para la región que necesitan una prelación sobre los otros proyectos. Y estamos hablando que para Nariño, una, el tema del puerto es fundamental. El tema de la conectividad, la vía Panamericana es supremamente importante terminar esta doble calzada, par vial o mejoramiento vial, así como también la inversión en el campo, infraestructura. Y ahora, desde los gremios y las empresas, lo que queremos es recuperar esa confianza. Vemos que se abrió un nerviosismo en el mercado por la tendencia del gobierno de izquierda y todo lo que se conoce de los otros gobiernos vecinos. Pero entonces, pues pensamos que, mancomunadamente, tenemos que hacer, recuperar esa confianza. Fundamental el gabinete que presente el presidente. Eso dará claridad en cuál va a ser la filosofía que este gobierno tenga. Y obviamente lo que queremos es que los empresarios sigan invirtiendo en esta región. Muy bien, Mario Guevara, acompañándonos hoy aquí en el invitado del día, haciendo este balance de lo que será precisamente la llegada del nuevo gobierno, pero también la salida del presidente Iván Duque, del gobierno actual, los compromisos que tienen con esta región del suroccidente del país y las necesidades desde los sectores empresariales y criminales del departamento de Nariño. Nosotros nos vamos y, por supuesto, lo dejamos con más información en el estudio. Gracias, Pablo. Y en otra información, el Hospital San Andrés de Tumaco podría salir del proceso de intervención en los próximos meses. Entre tanto, se observa a fondo el funcionamiento del Hospital Eduardo Santos de la Unión. Las autoridades de la salud mantienen los protocolos de atención. Esto a pesar del anuncio del Gobierno Nacional de levantar la emergencia sanitaria a partir del próximo 30 de junio. El sector salud no ha parado y se ha seguido trabajando fuertemente con la atención de la emergencia sanitaria que aún persiste por COVID-19, el desarrollo de todo el plan de vacunación contra COVID-19 en los 64 municipios y el avance y desarrollo de los distintos proyectos que venían aprobados para el sector salud y que se lideran desde el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Se va a seguir insistiendo fuertemente, como lo ha dicho el gobernador, en sacar adelante las empresas sociales del Estado, especialmente las del Pacífico Nariñense, a través de apoyos a sus planes de saneamiento fiscal y financiero. Y obviamente, pues estos temas de ley de garantías, pues ahora se facilita la posibilidad de hacer algunos convenios con los territorios, con los entes municipales, las empresas sociales del Estado de manera directa. Sin embargo, pues esto no se paró durante este periodo que se estuvo en elecciones y el señor gobernador siempre le ha dado prioridad a las acciones del sector salud. Los hospitales San Andrés de Tumaco y Eduardo Santos de la Unión tendrán cambios en sus administraciones en los próximos meses, con inversiones importantes de recursos y mejoras para la atención de la ciudadanía. En el caso del hospital San Andrés, está intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud hace varios años. Ha informado el superintendente que en este año pretende retornar el hospital a la administración departamental. Pues esperemos que se den esos trámites formales para que el señor gobernador pueda recepcionar el hospital en la medida que así se dé la decisión de quien hoy lo tiene intervenido, que es la Superintendencia Nacional de Salud. Y frente a los hospitales que están a cargo del departamento y en general de las empresas sociales del Estado, la prioridad del señor gobernador es sanear, apoyar a estos, porque en medio de la dificultad financiera que tiene hoy el sector salud y frente al cambio de gobierno ese es uno de los principales retos. El flujo de recursos en el sector salud ha sido una de las principales problemáticas, la dificultad de cartera, de EPS que se han liquidado y otras intervenidas, pero que desafortunadamente en estos procesos de liquidación no se soluciona las deudas que tienen con los hospitales públicos y privados. Y esa es y ha sido y va a ser una prioridad del señor gobernador en este periodo. El departamento de Nariño mantiene las campañas de vacunación en contra del COVID-19. Se revisa las cifras de contagios en todos los municipios. Sin ninguna dificultad, incentivando a los distintos municipios para avanzar en ello, porque está demostrado que si se está vacunado, pues hay una mayor protección y evitamos el riesgo de complicaciones y de muerte. Programas especiales de atención en la zona de frontera con Ecuador, a población migrante y estrategias de vacunación masiva, anuncian las autoridades de Nariño. Avanzan los procesos de capacitación a comerciantes y usuarios de las plazas de mercado para procurar el ahorro y buen uso de los servicios públicos. La Dirección Administrativa de Plazas de Mercado realizó un ciclo de capacitaciones prácticas para los usuarios de los centros de abasto, en alianza con varias empresas del sector público en la ciudad. En cumplimiento de las metas establecidas en nuestro Plan de Desarrollo Pasto La Gran Capital, se realizaron capacitaciones con los usuarios de las diferentes plazas de mercado, Tejardos, Puentes y Potrerillo, frente al ahorro de los servicios públicos y el manejo adecuado de los mismos. En ese sentido, contamos con el apoyo de varias de las instituciones y empresas del orden municipal, como EMAS, Empopasto y Sedenares, quienes realizaron todo el acompañamiento para capacitar a cada uno de los usuarios de las plazas de mercado. Durante las jornadas se brindó atención personalizada a cada vendedor de los mercados y se compartió información clara sobre la recolección y disposición de los residuos, ahorro de energía, temas legales, entre otros, que la comunidad debe conocer. Desde la administración municipal se anunció la continuidad de la formación y capacitación a los usuarios para fortalecer la atención al cliente y también incentivar la ciudadanía para que haga sus compras en las plazas de mercado. Después de dos años de endemia, el sector del comercio de Nariño se reactiva nuevamente a través del onomástico de pasto. La administración municipal, en articulación con el sector empresarial público y privado, ha implementado el plan de reactivación Pacto por Pasto con el fin de incluir a los emprendedores del municipio en el onomástico de pasto. Claro que sí, recordemos que la administración municipal ha desarrollado en esta articulación de lo público, lo privado y la academia el plan de reactivación económico Pacto por Pasto, un plan que logra articular acciones y programas a corto, mediano y largo plazo. Hoy precisamente es la muestra de esa articulación importante que tenemos y de esos beneficios que reciben nuestros emprendedores. De otra parte, se dio a conocer que a través del convenio binacional entre Ecuador y Colombia se ha venido trabajando de manera articulada con la alcaldía municipal de Paso en programas que permitan el intercambio de cultura y comercio. Claro que sí, aparte de las diferentes apuestas que impulsan el emprendimiento, el desarrollo empresarial, también hay un componente supremamente importante que es internacionalización. Para poderlo desarrollar, iniciamos nosotros firmando un hermanamiento, se hizo en el mes de abril, lo hace la doctora Andrés Caco, alcaldesa de Ibarra y el doctor Germán Chamorro de la Rosa, y desde ahí se han derivado diferentes actividades. Una de ellas son las diferentes mesas binacionales que se han establecido, lideradas por la Cámara de Comercio, pero desde la alcaldía municipal, desde la Secretaría de Desarrollo Económico, venimos trabajando en programas que permitan ese intercambio cultural, pero también comercial. El próximo 22 de julio se realizará el lanzamiento de la ruta binacional entre Ibarra y Pasto, con el fin de mostrar el turismo de las dos regiones en los dos países. Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva, de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias, su última emisión. Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense, que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles, avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos. Conviértete en el profesional que tu futuro necesita. Toma la decisión de materializar tus sueños y haz parte de la Universidad SESMAG. Inscripciones abiertas www.unisesmag.edu.co 721-6535 extensión 239. Somos Unisesmag. Vigila también en educación. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, baloto, efecti o bancos de la ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastuzos. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la costa pacífica nariñense y el pie de Monte Costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región. Que está orientado a prestar un servicio con calidez en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco. Calidad y calidez a su servicio. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Realice la declaración antes del día 10 de cada mes y liquide su recibo de estampillas sin incurrir en intereses y sanciones. Dirigido a instituciones educativas municipales, entidades territoriales, empresas públicas y privadas y personas naturales. Secretaría de Hacienda. Alcaldía de Pasto. Pasto, la gran capital. Existe un lugar que siempre está cerca de ti. Donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket. Para todos, para siempre. Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el Grupo MediNuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano. Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica. Tu bienestar es nuestra prioridad. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. En Nariño, atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta. Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras. Esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección administrativa de gestión del riesgo de desastres. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Avanzamos en las labores de construcción de calzadas y sección de la Glorieta Chapal. Por esta razón, invitamos a la comunidad a tener en cuenta la señalización instalada para mejorar la movilidad del sector, como también a respetar las intersecciones semafóricas habilitadas en la carrera sexta y cuarta. Recuerde que si usted transita hacia el sector suroriental, se recomienda utilizar el retorno habilitado en la calle 12 con carrera quinta para tomar la carrera sexta con calle 12B y avanzar sobre la carrera cuarta. Lo invitamos a programar sus rutas con tiempo y utilizar vías alternas. Consorcio Galilea, constructor del proyecto Intersección Carrera Cuarta con calle 12 Salida al Sur, Glorieta Chapal. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas, más información, 317-884-8948. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad. Se convierten en solareta, la golosina que alimenta, conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad. Punto de venta. Carrera 28, número 1308, diagonal Casona, Taminango. Donde Pati, Tigre de la Rebaja, Metrópolis, Andino. 315-564-4361. Solareta. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país, todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad. De Deportes. Esa escrita con familiar de Nariño en el Parque Recreacional Infantil continúa con la ejecución de los diferentes procesos deportivos para este cierre del primer semestre del calendario 2022. Las estrategias como el fútbol en categoría infantil es una de las alternativas en donde se viene cumpliendo positivamente con la etapa de eliminación sencilla y semifinal. Sí, efectivamente ya en este mes de junio próximo estaremos llevando a cabo las diferentes fases sencillas del torneo infantil de microfútbol. Es por eso que queremos invitar a toda la ciudadanía en general para que se den cita aquí en nuestras instalaciones del Parque Infantil en donde se apreciarán de verdad los espectáculos deportivos de estas categorías y donde posteriormente estaremos llevando a cabo todos los actos protocolarios de premiación desde la categoría preinfantil hasta la juvenil. De igual manera, después del proceso de elecciones este fin de semana se cumplirá con la gran apertura de la categoría Senior Master en el deporte del fútbol de salón en donde los quintetos más representativos harán presencia en este evento organizado por Confamiliar de Nariño. Sí, efectivamente ya el próximo domingo, ya el primer domingo de junio o este domingo es elecciones, estaremos el próximo domingo, primer domingo de junio llevando a cabo la programación del torneo Senior Master. Ya contamos con aproximadamente 25 equipos, el cual ya están debidamente inscritos y pues todos los fines de semana estaremos con este gran espectáculo como es el del microfútbol aquí en el Parque Infantil. De igual manera, se viene listando lo concerniente al desarrollo de la segunda válida del Grand Prix de Gualbay, el cual tendrá como epicentro las instalaciones del Parque Recreacional de Chapalito. Estamos ya para el día 31 de julio, se programa la segunda válida de Minivay y se realizará en el Parque Chapalito. En este momento se están adecuando todas las instalaciones para organizar la pista en donde estaremos llevando a cabo esta segunda válida del Grand Prix. No olviden que los que participaron en la primera válida estarán sumando puntos para que al final, en el mes de octubre, se lleve a cabo en el Centro Recreacional la tercera y última válida del Grand Prix. La oficina de Deportes no baja la guardia en lo concerniente a la promoción deportiva en las escuelas de formación en diferentes modalidades, las cuales en distintos horarios reúnen un número importante de menores de pasto. Sí, estamos ya, digamos, por temporada de que ya se aproxima vacaciones escolares, están ya reservando los grupos para nuestras escuelas deportivas en microfútbol, baloncesto, tecondo, voleibol, danzas, baile moderno, patinaje, minivay, el grupo también de Club de Amigos o Confakids, y estamos ya próximos a abrir una nueva escuela que lo estaremos ya, mejor dicho, ampliando, que es la escuela de Ultimate y la escuela de Ajedreste. Así, la Caja de Compensación Familiar de Nariño continúa con su filosofía de masificación de los diferentes procesos deportivos en nuestra región. El piloto antioqueño Aldemar Carvajal al servicio del departamento de Nariño, después de estar presente en la válida corrida en territorio ecuatoriano a nivel callejero, sacando un excelente nivel y participación para nuestro país, se apresta para cumplir con el desarrollo de la siguiente cita de carácter internacional. La verdad es que nos fue muy bien, mucha participación tanto de Nariño como de Ecuador, creo que hubieron aproximadamente unos 80 vehículos, la verdad, muy buena, muy buena la carrera y un buen triunfo para Nariño. El nuestro fue el gran protagonista en lo concerniente a la prueba corrida en la ciudad de Tulcán con la participación de su co-equipero Nixon Sánchez. Sí, no, primeros y cuartos, la verdad es que muy, muy, muy buena carrera, los carros se portaron muy bien y la verdad, a pesar de que la carrera estuvo un poco complicada porque las calles siempre muy estrechas y la verdad que un poquito complicada por la situación, pero muy bueno, muy buena la organización y tuvimos un excelente desempeño. Ahora el nuestro se apresta para cumplir con su participación en la próxima válida que se correrá en el autódromo de Yaguarcocha el próximo mes de junio. Lo que viene a principios del mes de, no me han confirmado la fecha, pues es que es a principios del mes de junio en Yaguarcocha, que por allá lo estaremos esperando Dios quiera, hombre, Olmedo, y tocan si pa, vamos a decirle, si vamos a ir unas dos veces este año a correr allá porque la verdad es que no hemos ido este año y la idea es ir unas dos válidas. Con toda la expectativa, Demar Carvajal aspira a ratificar el buen nivel mostrado a lo largo de la temporada anterior y seguir siendo protagonista de primer orden en el automovilismo a nivel internacional. Uno de los retos también de Aldemar Carvajal será estar presente en Tocantinsipá en lo concerniente a las pruebas que se correrán el próximo mes de junio. Una nueva aplicación para tu móvil. Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV. Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo. Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti. Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC, CNC HD Online y CNC+. Asimismo, la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular, Son Latino, Son Corazón, Sentimiento Vallenato, Galeras TV y Hits Channel. 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación. Solareta, frutos seleccionados, excelente calidad. Se convierten en Solareta, la golosina que alimentan. Conservas y mermeladas. Solareta, la mejor expresión de frutas en conserva. Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad. Punto de venta, donde Pati, líder, bucanero, Amorel, Mercala 10. Más barato, Abraham Delgado. 315-564-4361. Solareta. En Nariño, atravesamos por la temporada de lluvias. Para reducir el riesgo, tenga en cuenta. Asegure bien los techos, tejas y láminas de zinc. Durante las tormentas eléctricas, no se acerque a objetos que puedan actuar como pararrayos. Evite ubicarse en campos abiertos mientras se presentan tormentas eléctricas. Identifique los números de emergencia y téngalos a la mano. No arroje basuras. Esto podría obstruir el sistema de alcantarillado y provocar inundaciones. No se exponga en zonas de riesgo de deslizamiento o inundación. Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres. Gobernación de Nariño en defensa de lo nuestro. Pasto no se detiene. Estamos cumpliendo. En la administración del alcalde Germán Chamorro de la Rosa, hemos dinamizado la implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Estamos ejecutando la Glorieta Chapal en la Carrera Cuarta con Calle 12, el Patio Taller de Briseño en la Comuna 9 y el Patio Taller Chapal en la Comuna 5. Avante movilizando la gran capital. Volvieron los descuentos que no son cuentos. Aproveche y pague su impuesto predial unificado con un ahorro del 12% sobre el capital antes del 31 de julio de 2022. Además, puede acercarse a la Secretaría de Hacienda y pactar el pago por cuotas, conservando el descuento y sin generar intereses. Secretaría de Hacienda, Alcaldía de Pasto, Pasto la gran capital. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket. Para todos, para siempre. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la Costa Pacífica Nariñense y el pie de Monte Costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región. Que está orientado a prestar un servicio con calidez, en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco. Calidad y calidez a su servicio. Conviértete en el profesional que tu futuro necesita. Toma la decisión de materializar tus sueños y haz parte de la Universidad Sesmac. Inscripciones abiertas www.unicesmac.edu.co 721-6535 ext. 239. Somos Unicesmac. Vigilar a mi educación. Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina. En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país. Todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros, Efecti, Baloto, Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad. Vértical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo y Verahout, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles, avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos. Gracias a la incansable labor y excelente desempeño de sus colaboradores en el Grupo MediNuclear, seguimos creciendo en la mejora continua de nuestra atención humanizada, en pacientes con cáncer y en la prestación de servicios médicos especializados de calidad al suroccidente colombiano. Comunícate a nuestra línea telefónica 738-2043 o a nuestra línea de WhatsApp 311-741-5048 y solicita el agendamiento de tu cita médica. Tu bienestar es nuestra prioridad. Clic HD, la señal que te ofrece, la mejor programación local. Muy bien y les damos la bienvenida a la información de la cultura y el entretenimiento. Les cuento que desde hoy hasta el próximo viernes 24 de junio se realiza en la Plaza de Rumipamba una feria artesanal y de innovación por apoyar a todas las personas que buscan la reactivación económica en la ciudad. Como parte del comienzo de las actividades por el onomástico de pasto, del 22 al 24 de junio se realiza en el Parque Ambiental de Rumipamba la feria comercial Pasto Reactivate, evento con variedad de muestras artesanales y de innovación. Los mismos participantes hacen la invitación. Bueno, en esta oportunidad quiero traer a presentarles Guaguita Ecológico. Es un emprendimiento que está enfocado en niños. También los adultos lo pueden utilizar porque es hecho con esencias naturales y florales. Por ejemplo, tenemos el champú sólido que es hecho con extracto de manzanilla. Cada una de las bolitas sirve alrededor para 5 aplicaciones. Son productos muy innovadores, diferentes y son hechos 100% aquí en el departamento de Nariño. También tenemos el bloqueador solar que tiene un factor de protección de 45 y es hecho con almendras dulces. Tenemos un producto muy innovador que es el desodorante que es hecho con eucalipto y árbol de té. Y lo bueno del desodorante que no solamente sirve para las axilas sino también sirve para los pies. Tenemos la acera para el cabello y el perfume de bebé también. Por ahora tenemos un total de 6 productos y nuestro producto Guaguita ayuda a que la Fundación Ecociudad pueda seguir sembrando árboles en nuestro departamento. La Fundación Ecociudad trabaja hace un año y medio aquí en Nariño. Hacemos restauración ecológica, limpieza de ríos, también campañas de educación ambiental y de reciclaje en todos nuestros municipios. La invitación es para que vengan, estaremos el día de hoy hasta el día viernes y apoyemos todos estos emprendimientos, apoyemos al comercio local porque son productos 100% artesanales y de nuestra región. Así que bienvenidos todos. Bueno, Valle de Atriz surgió con la necesidad de que las personas tengan un recuerdo especial que identificara nuestro territorio, sus colores, su cultura y su riqueza. Pero no queríamos que solamente sea un objeto decorativo, queríamos que tenga vida e identidad. Por eso pusimos una plantita de suculenta a cada una de nuestras creaciones, que cada una tiene su nombre. También está Surco, Leo, Vida y Cugui, quienes representan cada uno una historia, que seguramente las personas al leerla podrán también identificarse y tener uno de estos lindos recuerdos en su casa o para las personas que se encuentren lejos de la ciudad de Pasto. A todos los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook como Valle de Atriz. Estamos aquí en la feria comercial para que Pasto se reactive. Estoy dando a conocer mi marca Fave. Ofrecemos productos totalmente naturales para el cuidado de nuestra piel. Un producto es para fortalecer y estimular el crecimiento de nuestras pestañas y cejas. Y el otro es para la piel, para hidratar, reducir líneas de expresión, cicatrices, manchas y estrías. Es un aceite de cacay cuyo cultivo se da en la zona del Putumayo. Este cultivo ayuda a las familias campesinas e indígenas y ayuda a mitigar los cultivos ilícitos. Hago una invitación muy especial a toda la comunidad para que nos acompañe y apoye estos emprendimientos de nuestra región. Nos van a encontrar desde el día de hoy, 22, 23 y 24 de junio, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como fable.cv, Instagram y Facebook. El evento es apoyado por la Administración Municipal y la Cámara de Comercio de Pasto, entre otros. Los emprendedores que hoy nos acompañan vienen de un proceso que estamos trabajando con el SENA, con Cámara de Comercio y con Impulsa, donde hemos trabajado la ruta de la formalización. Son 267 emprendedores inscritos, de los cuales dentro de ese proceso que adelantamos tenemos ya 50 emprendedores que se han formalizado y ellos son los que hoy participan. Posterior a esto tendremos otra serie de eventos donde ya no solamente serán los 50, sino más emprendedores que han sido formalizados dentro de esta ruta. Esta es la invitación entonces a visitar la feria Pasto Reactívate y apoyar a los emprendedores adquiriendo sus productos, adquiriendo lo nuestro en el Parque Ambiental de Rumi Pamba. Los esperamos. Desde la ciudad de Bogotá nos visita en esta oportunidad Caro Paddy, que nos viene a presentar su nuevo trabajo musical llamado Alma Gemela. Claro, que gusto tenerla por acá. Bienvenida. Jimmy, muchísimas gracias por la invitación. A toda la gente hermosa de Pasto, algún día me gustaría ir a visitarlos, a conocer esa ciudad tan hermosa. Y bueno, gracias, aquí estoy con Alma Gemela. A ver si todos los televidentes creen en Alma Gemela. ¿Sí será que creen? ¿Tú crees, Jimmy? ¿Tú crees? Y es un mensaje muy bonito, claro que sí. Ya la encontraste, ya la encontraste. Yo tampoco he encontrado mi Alma Gemela y estoy en la búsqueda. Si quieres manden hojas de vida. Claro que sí, Ricardo, qué chévere. Hablemos de eso, hablemos de Alma Gemela, mi carito. Bueno, Alma Gemela es una canción que nació siendo un poema, lo escribí hace muchos años. Ponle que ese poema lo escribí hace 10 años, pero hace 4 años yo dije, yo quiero ser cantante, quiero componer canciones. Y cogí ese poema y le sé qué melodía. Y así nació esta canción que les quiero presentar a todos. Se llama Alma Gemela. Está inspirada. Más bien es un anhelo a encontrar a esa persona con quien tú tengas una conexión especial, con quien te motiva a ser mejor. A encontrar esa persona, esa Alma Gemela que no tiene que ser igual a ti, sino que te complemente. Y que te invite a ser mejor siempre. Ese es el Alma Gemela. Y también puede ser fugaz. O sea, la Alma Gemela no quiere decir que tú seas un amor eterno. Tú puedes conocer a alguien y tener una conexión especial con una persona y puede durar poco y tú puedes saber más adelante que esa fue tu Alma Gemela. Aunque no se dio, pero la conexión fue tan fuerte que ahí eso es algo especial. ¿Parece que es muy bonito los que miramos en el video también? Claro, hablemos un poquito del video. Bueno, Alma Gemela, la canción y el video se hizo en Barranquilla. Ese video lo hicimos en los lugares más representativos de la ciudad. Lo hice a caballos, que yo soy una amante de los animales y de los caballos desde mi niña. Yo crecí montando caballos, entonces ahí tenía que estar sí o sí los caballos. Y hay un sitio muy especial en ese video que se llama La Superintendencia Fluvial, que es una casita como azul. Ese video, esa casita, todos los que venimos de alguna forma de nuestros padres eran de otras partes del mundo, nuestros raíces, por así decirlo, llegaron ahí. O sea, ahí se llama La Intendencia porque ahí llegaban todos los barcos de los inmigrantes a esa Intendencia, a esa casita azul. Entonces tiene eso muy especial que él apenas la... ¿Qué hice hacer el video? Yo dije, quiero que sea... A propósito, ¿cómo dice Alma Gemela? Dice... Mi alma Gemela existe, no es un mito ni un invento de poetas, es una extraña creación de la naturaleza. Por eso no me caso, esperarla toca que sea difícil para que valga la pena y halla. Ven para pintar mi noche de arco iris, ven para contar estrellas en abril, ven a transformar el desierto en un jardín, ven para triunfar de Barranquilla o de Pasto hasta Madrid. Muy bien, carita, la sensación está muy chévere. Bueno, ¿cómo te conseguimos en redes sociales? Arroba caropadi con C y con Y, zapadi con Y, arroba caropadi en todas las redes, ojalá escuchen la canción en YouTube, en Spotify. Y nos gracias por la invitación, me encanta, me encanta haber compartido con ustedes este sueño que tengo de conquistar el mundo. ¡Qué bien! Genial, caro, pues muchas gracias por estar con nosotros en el canal CNC. Gracias CNC, a Jimmy un beso gigante y a toda mi gente de Pasto un besote. Ven para pintar mi noche de arco iris, ven para contar estrellas en abril, ven a transformar el desierto en un jardín, ven para triunfar de Barranquilla hasta Madrid. Y con la música de Caro Paddy llegamos al final de las notas de la cultura y el entretenimiento. Los invito a visitar la feria ubicada en el sector del Parque Rubipamba, para que ustedes adquieran los productos de esos pequeños empresarios. Pues mañana los espero con más información. Que descanse. Y con esta información llegamos al final de la presente emisión de CNC Noticias. A ustedes los invitamos a continuar con nuestra programación. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Llevamos a cabo una brigada de atención para el diagnóstico temprano de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5 años en el Corregimiento de Santa Bárbara. La actividad fue liderada por la Secretaría de Salud, en articulación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, Acción contra el Hambre y Pasto Salud S. Entregamos tres canastas comunitarias a vendedoras del mercado Los Dos Puentes, para destacar y promover la cooperación y sana convivencia. La estrategia, puesta en marcha por la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y la Dirección Administrativa de Plazas de Mercado, además otorgó la exoneración de un mes de la tarifa de explotación para los ganadores. Con el octavo Festival Internacional de Trombón, inició el 21 de junio la celebración del onomástico a San Juan de Pasto. La versión 2022 será presencial, acatando la recomendación del uso de tapabocas en recintos cerrados y todos los eventos serán gratuitos. A través del Comité de Seguimiento y Garantías Electorales, la Alcaldía de Pasto garantizó la seguridad y vigilancia de la Jornada de Elecciones a Presidencia de la República del pasado 19 de junio, donde no se reportaron dificultades ni novedades en los 84 puestos de votación disponibles en la zona urbana y rural. El alcalde Germán Chamorro de la Rosa, en compañía de autoridades civiles y militares, hizo la instalación oficial de la Jornada Democrática. Existe un lugar que siempre está cerca de ti, donde compras con confianza. Te ofrecemos el mejor servicio y comodidad porque siempre estamos pensando en tu bienestar. La rebaja, droguerías y minimarket. Para todos, para siempre. Ecuador y Colombia se unen para llevarles la mejor programación. Norvisión Binacional, el canal del pueblo. Ahora, a través de Clive HD. Documentales, noticias, deportes, cultura, entretenimiento, música y lo mejor de la televisión del Ecuador. Vívelo en el canal 65, exclusivo de Clive HD. Clive HD, la señal que nos conecta. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. Empopasto Pública, patrimonio de los pastusos. Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales, estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto. Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna. Inscripciones gratuitas. Más información 317-884-8948. www.ucc.edu.co Vigilada en educación. Más información 317-884-8948. Vive una experiencia diferente en Gloss Salon & Barber. Encuentra espacios integrales con servicios especializados en técnicas de cuidado capilar. Queremos consentirte y enseñarte con nuestros profesionales a cuidar tu cabello con nuestra asesoría integral 360 para dama y caballero. Agenda tu cita. Hoy, la transformación del Hospital San Andrés de Tumaco continúa con nuevos servicios para los más de 450 mil usuarios de la Costa Pacífica Nariñense y el pie de Monte Costero. La humanización de los servicios y las buenas prácticas hoy son referentes en la atención de la institución líder de la región. Que está orientado a prestar un servicio con calidez, en donde el centro de nuestra atención es el paciente. Hospital San Andrés de Tumaco. Calidad y calidez a su servicio. La nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros. Click HD. La señal que nos conecta. Click HD. Empresa 100% colombiana. Para una ciudad como Pasto, que no se detiene en su crecimiento, la movilidad y seguridad vial son dos de sus grandes retos. Desde la Administración Municipal, trabajamos en varios frentes y acciones para proteger la vida de todos los sectores viales. Por ello, el respeto a las normas de tránsito y el buen uso del espacio público debe ser compromiso y responsabilidad de toda la ciudadanía. Deja las excusas y en la vía, cuidemos la vida. Vértical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo, Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional. Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles. Avanzado, reentrenamiento, nivel coordinador, nivel administrativo para jefes de área, nivel básico operativo, capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199. Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco, calle 4, número 1823. Precios especiales para grupos. ¡Gracias!